Le brindamos toda la información a la policía que investigó el tema y una vez concluida la investigación y habiéndose asumido el responsable que es un funcionario que trabaja en el área de informática de inmediato dejó de ser funcionario de la Intendencia como debe ser. Teniendo en cuenta esto ante un nuevo gobierno suyo ¿Mantendría en pie esto el personal de confianza o de alguna manera lo transformaría en concursos de oposición en mérito y que solo lleguen a través de este mecanismo los jerarcas? Bueno, en el caso justamente, en todos los casos y generando todo lo que es presupuesto y concursos. Nosotros desde el primer día dijimos para asumir una Intendencia con 500.000 habitantes y con en aquel momento 5.000 y pico de funcionarios, ahora 4.500, precisamos un equipo de confianza política del Intendente como para asumir cada una de las responsabilidades. Esta área, área de la informática, donde había muy poquitas computadoras, hoy Canerones, por el fortalecimiento del área, por el equipamiento informático, ha ganado un premio en excelencia en materia de gestión informática y de expediente electrónico. Nunca eso nos pone a salvo de que hay hechos que están mal y por lo tanto cuando hay un responsable, y mucho más si es del equipo de gobierno, ese responsable deja de ser funcionario de la Intendencia de inmediato, todos tienen su renuncia firmada y así hemos actuado. ¿Qué obras aún están postergadas y piensa culminar antes de que termine su administración? Es una larga lista de cosas que se han hecho y de cosas que faltan. Aquí en Pando, sin ir más lejos, tenemos que completar la obra y hacer la obra que se está haciendo en el barrio Gorostiaga, las obras de iluminación, toda esta zona que se ha ido cambiando, y tenemos el gran desafío de la Avenida España, que es una avenida de tránsito muy importante y que tenemos que resolverla, y esta silla presupuestada, como las obras del Bypass, como lo que es progresivamente ir rescatando el espacio municipal, que es el Parque de Pando, y así sucesivamente en cada punto del departamento. Ahora somos conscientes de lo que se ha hecho y de lo que falta, pero lo que sí es una constancia es que vamos a trabajar con la misma dedicación hasta el último día de nuestro mandato. ¿Queremos le hacer a candidato a intendente? Vamos primero por el 29 de noviembre, que todos queremos que sea el Pepe y Astori, presidente y vicepresidente de la República, y después del 29 nuestro departamento resolverá quién es su candidato. Bueno, Bueno, ¡Gracias! ¡Gracias!